Leonel Güembe, expresidente de la Cámara de Ganaderos de Madera Tipitapa, anunció la intensificación de la vigeato o destase ilegal de animales en esta zona. El caso de la vigeato se había venido parando un poco en los últimos meses, pero en las últimas semanas ha venido repuntando casos de vigeato en las zonas de las maderas y todas sus comunidades del municipio de Tipitapa. Por ejemplo, la noche de ayer nos reportaba un amigo ganadero de la comunidad del Madroño que cuatro caballos fueron destasados en su finca y hoy en la mañana que iba a recoger su ganado se dio cuenta que esos cuatro caballos estaban destasados. Lo primero que estamos haciendo nosotros como Cámara de Ganaderos es invitando a nuestros asociados a que en primera instancia que pongan la denuncia ante las autoridades correspondientes y en segunda instancia estamos haciendo los canales de comunicación con las autoridades correspondientes para que este tipo de problemas pararlos y que no siga aumento. Desde el sector hacen un llamado a las autoridades a respaldar a los ganaderos para evitar más pérdidas. Ya, perder un animal, por muy económico que sea, para nosotros que somos pequeños ganaderos de turno. Recordar que nuestros caballos son utilizados para realizar las actividades ganaderas a diario. ¿Qué significa perder no solo el valor económico de un caballo que puede andar, qué te puedo decir, tal vez en unos 500, 600 dólares que son caballos de campo, sino que dejan rencos, como decimos popularmente, a cada productor que se le comen su machete porque en el caso de nosotros los caballos y los mulares son utilizados para la actividad, para recoger nuestro ganado, para ir a aguar nuestro ganado. Entonces imagínate que este amigo ganadero perdió cuatro, entonces eso le perjudica en su actividad diaria como ganadero. Redoblar esfuerzo, trabajar en conjunto como se ha venido realizando y que vamos a estar en comunicación con ellos y también insto a todos los hermanos ganaderos del resto del país, del resto de asociaciones, que pongamos una campanada de alerta que ya comienzan nuevamente los abigeos a hacer de la suya. Entonces tenemos que unirnos, tenemos que hacer esa campaña de unidad para que nosotros podamos contrarrestar este mal que por años nos ha atacado nuestro gremio ganadero. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.